En junio de 1984, en Salisbury, Carolina del Norte, un pueblo tranquilo de Estados Unidos, un lugar poblado por una comunidad unida y pacífica, donde las puertas estaban siempre abiertas y nunca se cerraba con llave, un sitio en el que parecía no haber maldad. Sin embargo, la historia iba a cambiar por completo y Salisbury se convertiría en el escenario de una tragedia terrible que estaba a punto de suceder. Una tragedia que iba a horrorizar y a destruir una familia por completo. Hoy te voy a contar el caso de Risa Trexler. La familia era muy unida, hasta vivían en casas vecinas. En una estaban la abuela y el abuelo, la casa de al lado estaba habitada por Jory y Risa de 3 y 15 años y la madre de estas hermanas llamada Vicky. Jory y Risa se querían mucho, compartían la misma habitación y los mismos juegos. Sin embargo, desde hace un tiempo, esto había empezado a cambiar un poco ya que Risa se estaba haciendo más grande. Entonces, una tarde de verano, justamente Risa estaba con dos amigos, Paul y Jim, platicando y viendo MTV porque en la casa de las hermanas había cable y disfrutaban mucho de reunirse a ver televisión. Jim era una de las actividades típicas de los adolescentes de mediados de los ochentas, noventas. Así que todo iba bien. Nada hacía pensar que estaban a punto de vivir la peor tragedia de sus vidas y que ese acontecimiento no solo iba a cambiar la vida de la familia para siempre, sino que también iba a transformar la vida de los amigos que estaban ahí. Paul trabajaba en un local de comida rápida y tenía que irse, así que Jim lo acompañó. Ambos dejaron la casa, Jory. Al darse cuenta de que los amigos de su hermana se habían ido, la fue a buscar para estar con ella. Sin embargo, ella no estaba en la casa. Rápidamente salió a ver si estaba afuera o en la casa de los abuelos, pero al salir vio que no había nadie en el jardín y que los autos de los abuelos no estaban en la puerta. Supuso que su hermana se había ido a pasear con ellos como era algo habitual. Entonces volvió a la casa y esperó sola que regresara Risa, pero eso nunca sucedió. De pronto, unos gritos desgarradores acudieron a Jory. Era su abuelo, gritaba desesperado, había vuelto a casa y se había encontrado con algo horrible. La mamá de las chicas también escuchó los gritos y pensó que algo había pasado con su madre, pero no era así. El cuerpo sin vida de Risa yacía en el piso de una de las habitaciones de la casa de los abuelos. Había sido abusada y atacada con un arma punzocortante ferozmente. Uno de los cortes, para que te des una idea, era tan profundo que le había partido la espina dorsal. Tenía manchas aparte de semen en la pierna y toda la habitación estaba regada de rojo. Patrulleros, investigadores y vecinos estaban ahí, en la casa donde había sucedido este hecho tan grave que conmocionaba a toda la comunidad. Las autoridades comenzaron a investigar. Tomaron muestras de todo en la escena del crimen. Realizaron un trabajo y preservaron cada pista que encontraron. Sin embargo, cada rumbo que tomaban no parecía conducirlos a ningún lado. Cada punta investigativa que parecía conducirlos a la verdad, al final lo llevaba a un callejón sin salida. Estuvieron dos años tratando de hallar al culpable, pero no parecían poder lograrlo. El esfuerzo era grande, pero los resultados nulos. Intentaron dar con el criminal, pero no había ninguna pista fuerte que los condujera a él. Tanto es así que comenzaron a investigar a los propios miembros de la familia. El primer sospechoso fue el abuelo. Era él quien había encontrado el cuerpo. Los investigadores se centraron en eso, pero los resultados fueron nulos. No solo era un hombre bueno que cuidaba a las niñas con devoción, sino que comprobaron que al momento de los hechos, él estaba fuera donde dijo que había estado. También se centraron en los dos amigos de Risa, que habían estado en la casa, Paul y Jim. Sin embargo, con ellos sucedió lo mismo que con el abuelo. Pero ambos habían hecho lo que habían declarado. Era imposible que fueran los culpables. Fue por eso que apuntaron a su hermana Yori de 13 años. Ella era la que más cerca estaba de su hermana y, según sus propios dichos, se encontraba en la casa de al lado sola cuando le quitaron la vida a Risa. La hipótesis era que ella le había facilitado a un hombre la entrada a la casa de los abuelos. El hombre había abusado de su hermana y juntos, por celos, le habían quitado la vida. El punto de partida entonces de esta sospecha fue el velorio de Risa. Ahí, según mostraban las fotos y las cámaras, Yori no parecía muy conmovida por el hecho. De esta manera, los policías empezaron a sospechar, los vecinos empezaron a hablar y Yori se convirtió en la principal sospechosa de la pérdida de su hermana. La propia familia y los amigos se empezaron a distanciar. Como si la muerte de la pequeña de 15 años no hubiera sido suficiente, ahora la familia estaba dividida y los amigos de Risa también. Según cuenta el propio Paul, él dejó de ser amigo y de hablarse con Yori. Fue influenciado por las sospechas que todos tenían en ese momento. Hasta Vicky, la propia madre de Risa y de Yori, se sintió alejada de su hija, ya que en un momento la duda empezó a sembrarse en su interior. Por su lado, Yori vivió, te puedes imaginar, un total infierno. No solo tuvo que afrontar la pérdida de su hermana, sino que ahora también tenía que enfrentar a toda una ciudad que hablaba a sus espaldas. A cada lugar que iba, las miradas se posaban en ella. Clamaba su inocencia, pero obviamente, pues, nadie le creía en aquel momento. En el imaginario de este pueblo, era ella la que le había quitado la vida a su propia hermana en complicidad con un hombre. Y estas sospechas duraron 34 años. Por su lado, Yori no encontró paz nunca, ya que durante toda su vida fue juzgada por el pueblo. En cada trabajo que tuvo, cuando alguien descubría quién era, la hacían a un lado. Cada amistad nueva que se enteraba quién era, la miraba mal. El pueblo necesitaba un culpable y ya lo habían encontrado en ella. Intentó seguir, pero se le hizo siempre difícil. Sin embargo, un día, vio un programa de televisión que iba a cambiar la vida nuevamente. Pero esta vez, para bien. Ya habían pasado muchísimos años de este acontecimiento. Sin embargo, Yori seguía viviendo un infierno en su interior. Fue entonces que vio el programa de Dr. Phil, uno muy famoso en Estados Unidos. Al show llevaban casos difíciles que no cerraban, justamente como el de ella. Y para que la gente pudiera sacar sus propias conclusiones, utilizaban el polígrafo de la verdad. La prueba era bastante contundente y pensó que si lograba pasarla, la imagen de ella que tenía la gente iba a cambiar. Así que sin esperar más, les escribió un correo para poder participar en el programa. No creía que la fueran a llamar, pero le parecía que era una de sus últimas esperanzas para poder limpiar definitivamente su imagen. Y a pesar de su poca fe, la terminaron llamando. Finalmente, en el 2018, 34 años después de que su hermana perdió la vida, Yori pudo participar del show televisivo. La prueba del polígrafo para el programa duró más de dos horas. Sin embargo, solo mostraron los momentos más importantes en el show. Y esos fueron cuando el Dr. Phil le preguntó si ella había apuñalado a Risa. Ella dijo que no. Y el Dr. confirmó que los resultados arrojaban que decía la verdad. En ese momento, la audiencia que estaba en el piso comenzó a aplaudir. Las cosas empezaban a cambiar ahora para Yori. Y este cambio fue tan drástico que no solo incluyó al pueblo, sino que se convirtió en un tema de interés nacional. El programa era muy visto, así que el crimen del adolescente del año del 84 volvió a ser un tema de interés. El saber que Yori no le había quitado la vida dejaba otra vez muchos interrogantes abiertos. Por eso, las autoridades de Carolina del Norte se sintieron presionados. Entonces, con el foco puesto, en este caso, el país exigía de alguna manera respuestas. Por eso, fue que la investigación se reabrió. Dos días después de haberse emitido el programa, el detective Travis Schulenberger, jefe del departamento de policía de Salisbury, se puso en contacto con Yori. Ella no le creyó mucho cuando él le dijo que iban a ponerse a investigar otra vez el caso y era algo previsible. Había perdido su fe en la policía y había vivido toda su vida bajo la sombra de la sospecha y de la falsa acusación. Sin embargo, una especie de alivio la recorrió no solo al saber que el caso se volvió a abrir, sino que al escuchar las palabras del detective, que le dijo que él nunca creyó que ella era la culpable. Así que como primera medida, realizaron otra prueba en el polígrafo, esta vez supervisada por la policía, y nuevamente Yori pasó bien el examen. Ella no mentía, no le había quitado la vida a su hermana. Así que después de eso, volvieron a revisar cada evidencia que los detectives de ese momento habían recopilado. Se pusieron a estudiar meticulosamente cada nueva pista y cada nuevo dato, y ahora contaban con tecnología y técnicas que hacían 34 años no existían. Una de ellas resultó fundamental que era el ADN. El detective envió a los laboratorios las muestras del fluido del abusador que habían sido encontradas y elogió el trabajo de los investigadores del año 84, que preservaron todo de la mejor manera. Sin ese dato clave, la resolución de este crimen hubiera sido prácticamente imposible. El informe del ADN encontrado en el fluido del abusador tardó una semana en llegar. Cuando lo hizo, todos estaban colmados de expectativas. La muestra se había comparado con la base general de ADN de Estados Unidos. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. No había coincidencia con nadie. Igual, el detective no se dio por vencido y envió nuevamente las pruebas para que las compararan a través de la genealogía genética con posibles parientes del responsable. Esta era una tecnología nueva que servía por si el responsable no estaba en la base, pero sí alguien muy cercano de su familia. Entonces se compararon muestras con ese ADN familiar y a partir de ahí se atan cabos hasta llegar al posible responsable que pertenece a la misma familia. Esta nueva búsqueda sí dio resultados por suerte. Se encontró una persona que compartía muchos elementos con el perfil de ADN extraído del hombre no identificado, posiblemente el asesino. Siguiendo ese rastro familiar, dieron con el presunto autor del crimen, pero se dieron cuenta de que ya no contaba con vida. Por eso, el detective mandó a exhumar el cuerpo para poder certificar sin lugar a dudas que ese hombre era el responsable. ¿Cómo? Pues bueno, a través de un examen genético del cadáver. Y así inició otra vez la espera. Estaban ahora a un solo paso de descubrir si ese sospechoso ya había fallecido y había sido el causante de quitarle la vida a Luisa y el resultado terminó siendo positivo. Luego de 34 años, Luisa descansaba en paz y toda su familia y amigos podían empezar a cerrar esa herida abierta. Ya tenían a un responsable. Las sospechas sobre Jory y con esto, pues evidentemente se disipaban y empezaba una nueva historia. El nombre del responsable era Curtis Blur. Sus restos, luego de haber sido exhumados, fueron transportados a Library Funeral Home. En ese lugar se recopilaron las pruebas para más tarde devolver el cuerpo del asesino al cementerio. Ahí construyeron la historia otra vez. Este hombre era un trabajador que no tenía ninguna conexión con la adolescente o con nadie en la familia. Trabajaba en la fábrica de Fritos Lay, una compañía que hace snacks de papitas y la fábrica quedaba a pocas cuadras de la casa del adolescente. El detective Travis entonces dijo que Blur tenía antecedentes penales que incluían agresión con un arma mortal, por lo que había cumplido condena antes de que se petateara. Este sujeto tenía 40 años en el momento en el que le quitó la vida a Luisa. Lamentablemente no pudo ser juzgado como ya sabemos y condenado por haberle arrebatado la vida, ya que había muerto en el año 2004 de una insuficiencia cardíaca ventricular aguda. Según pudieron verificar, el hombre pasaba por la casa de Ruisa al entrar y al salir de la fábrica. Debió entonces ver la oportunidad y cometió el atroz crimen contra la pequeña de tan solo 15 años. No existían muchos datos sobre este abusador, sobre este criminal, pero sí se sabe que un tiempo después de haberle quitado la vida, se mudó a California. Se realizó una conferencia de prensa a la que asistieron la hermana y la madre Luisa. En ella, el detective dejó totalmente claro que Jory quedaba completamente exonerada del crimen de su hermana, que ya no había tenido nada que ver y que el culpable había sido Curtis Blur. Por supuesto que con la muerte de Blur nunca obtendremos todas las respuestas que queremos, pero al menos tenemos las respuestas que necesitamos. Esto fue lo que dijo Jory y agregó que su hermana era una persona maravillosa, que él amaba y que todavía la extrañaba.